¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de soli? ¡Paaaaaah! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Ha sido a gusto comenzar la semana con buenísimas noticias para los usuarios de Xbox One. Atentos amigos porque Microsoft oferta dos meses del Xbox Game Pass Ultimate por tan solamente dos euritos amigos por tan solamente dos euritos. Quiero decir que esta oferta es a nivel mundial tanto en Sonylandia perdón, en España como en México donde mis hermanos mexicanos también van a poder disfrutar de esta auténtica oferta y amigos esto es increíble esto es increíble porque por tan solamente dos euritos vais a disfrutar del Xbox Game Pass y desde hoy mismo vais a poder disfrutar de Devil May Cry 5 ¿vale? que se une desde ya mismo al Xbox Game Pass más aparte más títulos. Atentos amigos porque si no lo sabéis os lo explico ahora mismo ¿vale? gracias al Xbox Game Pass Ultimate tienes acceso ilimitado a más de 100 juegos de alta calidad para consola y PC nuevos juegos agregados constantemente títulos del Xbox Game Studios en el momento de su estreno esto quiere decir amigos que por estos dos euritos que vais a invertir en el Xbox Game Pass Ultimate vais a poder disfrutar desde ya mismo del Devil May Cry 5 pero el 10 de septiembre amigos vais a poder disfrutar del Gears 5 lo que es un auténtico chollazo y ahora decirme fanboys de Sony ¿qué compañía cuida mejor a sus usuarios? Microsoft sin ninguna duda amigos Microsoft es la mejor compañía del mundo de los videojuegos y los fanboys de Sony no lo quieren ver porque son unos auténticos cegatos luego tendréis descuentos y ofertas exclusivas para los miembros además incluye los del Wiz Gold y aparte los Game Wiz Gold y el multijugador de consola juega 4 días de anticipación con tu consola y PC más aparte incluye el pack de personajes de Ultimate Edition y 30 días de Boss realmente amigos sinceramente esta oferta es impresionante esta oferta es impresionante amigos 2 oritos 2 meses del Xbox Game Pass Ultimate es impresionante durante 2 meses vais a tener el Xbox Game Pass vale de consola el Xbox Game Pass de PC y luego vais a tener también el Xbox Live Gold vale para poder jugar en línea más aparte los títulos que den en los Game Wiz Gold o sea sinceramente es un regalo amigos es un regalo que está haciendo Microsoft para sus usuarios es impresionante amigos es impresionante porque el Xbox Game Pass Ultimate durante 2 meses por tan solo 2 euros es bestial ninguna compañía cuida tan bien a sus usuarios como hace Microsoft y por ese motivo creo que este vídeo tiene que reventar el botón de like tenéis que reventar el botón de like porque creo que sin ninguna duda lo merece Microsoft merece que se entere que la amamos que la queremos quiero que compartáis el vídeo porque quiero que todos nuestros hermanos de Xbox entren de esta noticia vale todos los que amamos a Xbox se entren se tienen que enterar de esta oferta dejadme en los comentarios si os vais a hacer con ella sinceramente tenéis que aprovechar si o si porque es un auténtico chollazo amigos 2 euros 2 meses del Xbox Game Pass Uteam es bestial amigos es bestial lo que hace Microsoft por sus usuarios ninguna compañía iguala lo que hace Microsoft por sus usuarios por ese motivo amigos cree este gran canal esta gran comunidad de Xbox para demostrar al mundo que Microsoft y Xbox son las mejores igual amigos hasta aquí el vídeo reventad el botón de like compartid el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia y como dirían los fanboys de Sony al TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós tío 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 Gracias por ver el video.